Quiero que sepan que de los primeros deseos y que los hace felices a los niños es convivir en familia. Ellos desean una vida sin violencia, una familia cercana a ellos, que los escuchen, que los cuiden, que los protejan, una vida segura. Y creo que esa es la obligación de los adultos y del gobierno proporcionárselos.